Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de FitFoodManía. Yo soy Jesús Buenavida y hoy vamos a aprender a usar una aplicación para contar nuestros macronutrientes y las calorías que ingerimos a lo largo del día. Es muy fácil, muy intuitiva y te animo a que la pruebes para saber en qué rango estás moviéndote. Si quieres empezar a planificar tu alimentación, esto es fundamental. Empecemos. Bien, me aparto aquí por un poquito para poneros por aquí la pantalla que la voy a empezar a grabar ahora con el móvil y así vais viendo lo que yo voy viendo. En principio, hay que descargarse MyFitnessPal, ¿vale? La vais a estar viendo por aquí, así que nada, la tenéis disponible tanto en Android como en iOS. Así que nada, os registráis o iniciéis su sesión si ya tenéis cuenta aquí. No lo sé, pero porque os podéis también registrar con el Facebook o con el Apple ID. Yo ya tengo cuenta, así que me conecto directamente. Os pedirá una serie de requisitos. Pues cuánto medís, cuánto pesáis, si eres activo, no eres activo, en proporción a tus días, ¿vale? Si trabajáis todo el día sentados y vais en coche a vuestro trabajo y aún así vais 40 minutos al gimnasio, no os pongáis activos, porque la realidad no es así. Que está bien que hagáis deporte, aunque tengáis un día frenético de trabajo, pero os consideraría activos cuando pues vais al trabajo andando o te mueves mucho o tu trabajo requiere de mucha actividad física, de movimiento, de aquí para allá. Pero si estás sentado en una oficina, tienes que tenerlo en cuenta. Yo me considero activo porque vengo a trabajo andando, luego ando después. Mi trabajo, aunque es de oficina sentado 8 horas, por así decirlo, también me levanto muchas veces. Así que tenedlo en cuenta a la hora de configurar el perfil, ¿vale? Nos dirá si queremos perder grasa, ganar masa muscular, mantenernos el peso, ¿vale? Esto es orientativo, no lo toméis como un objetivo totalmente exacto. Es una aplicación, hacen unos baremos medios y está bien tenerlo como aproximación, ¿vale? Nosotros lo que nos interesa de verdad es saber cuánto ingerimos, ¿vale? Esa es la hora de la olía para tenerlo en cuenta. Para contar calorías, o sea, para saber exactamente cuántas calorías necesitamos tomar, eso lo miraremos en próximos vídeos. Así que si te gusta ese tipo de vídeos, no olvides suscribirte porque eso es lo que me hace motivarme, lo que me da energía, lo que hace que cuando me echen de un supermercado ir a otro para seguir grabando. Así que nada, te animo a que te suscribas, a que me dejes un comentario si te ha gustado, desde luego, y un buen like. Así que nada, seguimos. Vale, compañeros. Una vez tenemos el registro hecho, ¿vale? Arriba veréis que tenéis como el objetivo que nos ha marcado de manera orientativa. Tenemos como un cero en alimentos, que es todos los alimentos que iremos ingresando y nos pondrá ahí las calorías. Y luego los ejercicios. Aquí también puedes sumar, si tienes un reloj inteligente, una pulsera, puedes vincularla a la aplicación, ¿vale? Para que te cuente todo el desgaste cuando haces pasos, cuando haces musculación, cuando corres. Así que esta es bastante completa. Y todo esto, lo que es el paso free, ¿sabes? En plan que no tienes que pagar absolutamente nada. Si pasas a premium, tienes muchísimas más cosas. Vale, aquí en diario, en diario es donde registraremos todos los alimentos que hemos ido ingiriendo y que podremos ver desde días anteriores. Por ejemplo, a ver la semana pasada del martes, si aquí fallé, tal, no sé cuánto. Y sin embargo, por ejemplo, mira, miércoles, jueves y viernes, perfecto, joder, tal, comí esto, comí esto, por si alguna vez no tienes ideas, pues tirar del historial, básicamente. Luego en progreso, a medida que vayamos modificando nuestro peso, irá oscilando y veremos nuestro progreso, por así decirlo. O sea, quiere decir que no os rayéis cuando veáis que en una semana no avanzáis y tal, porque tampoco, ya sabéis que el progreso nunca es lineal, siempre es con intervalos. Así que nada, paciencia en eso, amigos. Luego aquí en el más, os podéis venir a objetivos, por ejemplo, objetivos, como todo esto, os quiero decir que esto es intuitivo, ¿vale? Yo acabo de registrar mi peso inicial, que como veis son 73 kilos, y te dice peso deseado. Y digo, venga, yo quiero, por ejemplo, pesar 72 kilos, pues pones 72 kilos porque me gustaría aumentar de masa muscular. Vale, y aquí te pone el objetivo semanal. Aquí tened cuidado, ¿vale? Subir más de 0,2 kilos de masa a la semana está bien, ¿sabes? Si quieres ganar masa muscular. Cuando subes medio kilo a la semana, seguramente estés ingiriendo un alto porcentaje de grasas. Y lo mismo sucede, pero al caso contrario, si quieres bajar peso. Una persona que esté obesa, o que tenga sobrepeso, mejor dicho, bajará al principio mucho, porque claro, evidentemente, cuando no estás habituado a hacer actividad física o a comer bien, pues el cuerpo te reacciona muy bien, pero luego de repente se mantiene, igual que los que sufren de obesidad, que en cuanto empiecen bajará muy rápido, ¿sabes? Pero evidentemente habrá un punto en el que choquen y que habrá que dar mucho más estímulo para seguir bajando. Bueno, compañeros, vamos a lo importante, a lo que nos toma este vídeo. Registrar alimentos. Pues nos volvemos a inicio y damos al botón de más. Aquí te puedes añadir un nuevo peso, porque has registrado un nuevo peso una semana después y quieres registrarlo para verlo. El agua. Realmente, si estás ingiriendo entre 2, 2,5 o 3 litros al día, no es necesario. Y luego aquí nosotros lo más importante, alimentos, que para eso estamos en este vídeo. Pues vamos a registrar alimentos. En este caso vamos a registrar el desayuno que hemos tomado hoy. Vamos a por ello. Desayuno. Aquí tenéis dos cosas muy importantes. Entonces, podéis grabar, o sea, si no sabéis qué alimento es, cogeis el paquete, el paquete de huevos, el paquete de pan o lo que sea, y dais al QR, o sea, lo que es el código de barras, le dais y os aparecerá. ¿Veis? ¿Qué veis aquí? Lo ponéis, y os lo lee. El código de barras lee absolutamente todo. Os lo digo, de Mercadona, de Día, de Carrefour, de Lidl. O sea, hay un montón de productos y si no los tienes, los puedes registrar tú manualmente. Vale, vamos a ello. En principio, también puedes buscarlos, que es el caso que nos va a dar ahora. Por ejemplo, voy a poner huevos, ¿vale? Huevos. En este caso, te pone huevos con verdura, con revueltos, tal, es que... Mira, yo, independientemente de cómo te los hagas, si te lo haces frito, en tortilla, revueltos, o lo que sea, yo prefiero poner cada alimento para saber exactamente qué he comido y luego ya, pues lo que sea. Igual que cuando comes algo, por ejemplo, arroz, cereales y ese tipo de cosas, no lo pongáis cuando ya esté cocido o hervido y demás. Pesarlo en seco. Os recomiendo también tener una tanita en casa, que es bastante útil. Pues venga, vamos a ello. En este caso voy a poner, por ejemplo, dos huevos de campo, por ejemplo. ¿Qué es lo que toma? Bueno, dos no, tres. Jesús, seamos sinceros, han sido tres. Así que nada, metemos tres e incorporamos. Vale, luego también hemos metido unos 100 gramos de tostada de centeno. Ponemos aquí centeno. Y pone pan de centeno. Una tajada, tal, aquí. Yo os diría que cojáis alimentos que tengan la ración de 100 gramos, de 1 gramos, y luego ahí juguéis con la aplicación, porque viene muy bien. En este caso son 50 gramos, pues cogemos dos de ellas, porque han sido unos 100 gramos, así que lo registramos y continuamos. Vale. A esto tengo que añadirle unos 100 gramos de tomate, tomate fresco. Vale, por ejemplo, mira, este. Este me vale 100 gramos, para adelante. Bueno, ahí estamos. Sí consigo darle, claro, evidentemente. Vale. Y aquí sumaría, por ejemplo, café con leche. Café con leche descremada, por ejemplo. Café con leche en espresso. Pues mira, pues este ha sido. Bueno, cogemos este y para adelante. Vale. Y como estáis viendo, arriba, arriba, está en alimentos, ya ha subido, ha subido, evidentemente los dos alimentos que estamos registrando están subiendo ese porcentaje de gasto que resta con respecto a nuestro objetivo. Principalmente, pues para no quedarnos en negativo, porque a la derecha te quedan como las restantes. Vale. Pues en principio, si pincháis ahí en alimentos, podéis observar la cantidad que lleváis ingeridos, la cantidad de macronutrientes que lleváis ingeridas a lo largo del día. En este caso, os lo hemos puesto el desayuno, pero bueno, es bastante útil. Cuando vas poniendo, ya se va acercando el final del día, por si te falta algo de más de una cosa, porque me faltan proteínas o me faltan hidratos. Ahí es importante, pues, si me toco un batido de proteínas o si tengo que meter más hidratos en la cena. Ese tipo de cosas. Por eso me veis muchas veces tomando cereales por la noche. Vale. Por ejemplo, yo aquí tengo un objetivo en el que me he puesto un 20% de proteínas, un 30% de grasas y un 50% de carbohidratos. Y en este caso, pues llevo más proteínas que mi objetivo, por así decirlo. Tengo muchísimas más grasas de mi objetivo y muy pocos carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque hoy me ha tocado trabajar y he preferido, por ejemplo, la que la ingesta de carbohidratos se centre mucho más cuando vaya a entrenar. Que eso ya hablaremos más adelante si os gusta esta serie de vídeos, ¿vale? Y en principio ya estaría, tendréis que registrar el almuerzo, la cena, podéis registrar todas las comidas. Y si hacéis muchas más comidas de las que hay, podéis añadirlo al desayuno si queréis o a la cena, ¿sabes? La idea es coger el global. Eso es lo que nos importa. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido este tipo de vídeos. Y como os he comentado, si os anima a que queréis más, a que queréis saber, a que queréis planificar vuestra rutina con vídeos cortos, vídeos ágiles, pues compañero, suscríbete, déjamelo en los comentarios, dame una manita arriba, hazme ver qué es lo que quieres. Así que nada, compañeros, os dejo aquí. Que he quedado con unos compañeros, me voy a tomar algo, pero siempre con espacios abiertos y libres de COVID. Bueno chicos, estoy deseando volver a veros. Un abrazo.